La localización geográfica de un punto sobre la Tierra se puede realizar mediante dos tipos de coordenadas, coordenadas geográficas en formato longitud-latitud o coordenadas UTM. Las coordenadas geográficas son una forma de situar un punto sobre la superficie terrestre, utilizando las referencias de los meridianos y paralelos. En el sistema de coordenadas se definen los conceptos de latitud y longitud, que permiten situar cualquier punto de la superficie terrestre sobre un mapa. Al tener una superficie curvilínea, las distancias se calculan mediante medidas angulares, en grados minutos y segundos. Por ejemplo, estas serían las coordenadas de Marbella. A raíz de la Conferencia de Washington de 1884, se adoptó el meridiano de Greenwich como meridiano de referencia mundial y marcador de la obra oficial en todo el mundo. La latitud es la distancia angular medida desde cualquier punto de la superficie terrestre hasta el ecuador. Mientras que la longitud es la distancia angular medida desde cualquier punto de la superficie terrestre hasta el meridiano de Greenwich o meridiano cero. Como podemos ver, los paralelos y meridianos tienen direcciones diferentes. Los meridianos son líneas imaginarias verticales o semicírculos que van desde el polo norte al polo sur. El meridiano de referencia es el meridiano cero o de Greenwich. Su antimeridiano es el 180. Ambos forman un círculo que divide a la Tierra en hemisferio occidental y hemisferio oriental. Los meridianos están numerados desde el cero al 180, hacia el este y oeste, completando 360 grados en total. Los paralelos son líneas imaginarias horizontales que tienen orientación este-oeste. Son perpendiculares al eje terrestre y disminuyen de tamaño al acercarse a los polos. La línea del ecuador se conoce como paralelo cero, que divide a nuestro planeta en dos mitades iguales, el hemisferio norte y el hemisferio sur. Los paralelos están numerados desde cero en el ecuador hasta 90 en el polo norte y 90 en el polo sur. Los paralelos más importantes son los círculos polares y los trópicos. El círculo polar ártico está en el hemisferio norte y el círculo polar antártico está en el hemisferio sur. El trópico de Cáncer se encuentra en el hemisferio norte y el trópico de Capricornio en el sur. Los paralelos nos permiten determinar la latitud de un punto, es decir, su posición al norte o al sur del paralelo del ecuador, elegido como referencia. Por lo tanto, la latitud de un punto puede definirse como el arco de meridiano, medido en grados entre un lugar considerado y el ecuador, o bien como la distancia entre el paralelo de un lugar y el ecuador, tomado como origen. Las coordenadas UTM es un sistema de localización basado en la proyección cilíndrica de mercado. Los paralelos y meridianos se representan mediante líneas de color azul, formando una cuadrícula mediante las cuales las distancias son fáciles de medir. El sistema se expresa en metros. Bajo él, la Tierra está dividida en 24 usos o zonas de 6 grados de longitud y numerados, lo que genera un total de 360 grados. Se trata de una división del planeta Tierra en usos, ranjas, que nos permite calcular el tiempo en cada país del mundo, sumando o restando una hora, conforme a la cantidad de zonas horarias que nos separen de él. Por ejemplo, si entre un país X y un país Y hay tres franjas horarias de distancia, habrá que sumar o restar tres horas para determinar la hora exacta del otro. El sistema surge debido a que la Tierra gira sobre su eje de oeste a este, ocasionando que el Sol ilumine una porción mientras deja la otra a oscuras, y se hace necesario un método para estandarizar el tiempo. Cada nación del planeta ha elegido el uso horario por el cual regirse, a menudo determinado por el que corresponda su capital. Algunas naciones, particularmente voluminosas, manejan más de un uso horario, como los Estados Unidos, Rusia, Australia o Canadá, ya que son atravesadas por varios meridianos. En otros casos, las naciones alternan entre uno y otro uso horario, de acuerdo a la estación climática en que se encuentren, para sacar un mayor provecho a las limitadas o abundantes horas de luz y así ahorrar energía eléctrica.